Por ejemplo, este año firmamos un convenio con el ministerio que nosotros poníamos 12.000 millones de pesos y ellos ponen 35.000 millones de pesos, va para infraestructura. Estamos hablando que jornada única podríamos ampliar, inclusive hoy está en 2.000 estudiantes. Este mismo año podríamos pasar a 12.000 estudiantes y terminando los cuatro años, una meta de 47.000 estudiantes. Eso nos ayudaría a mejorar también en términos de calidad educativa y muchos otros temas que van asociados. Es que nuestros niños estén en entornos protectores, eso para nosotros es fundamental. Y ese tema Vane, pues así lo hemos dicho, entonces tiene que ver varias cosas, cobertura, calidad en infraestructura educativa, invertir en los maestros, que es fundamental y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos días. Por ejemplo, capacitar a los maestros es fundamental. Los maestros tienen que aplicar a unas becas y a unos créditos condonables a través del ICETEX para maestrías y doctorados. Nosotros vamos a tener fuera de eso, fuera de eso vamos a hablar de 300, 300 becas. Así lo tenemos en el plan de desarrollo para maestros. Lo otro, temas que tienen que ver, que lo habíamos hablado nosotros Luis, y es estímulos también. Lo bueno nacional muchas veces da estímulo a los que llegan instituciones educativas que logran la meta en calidad educativa, en primaria, secundaria y media, se les da un estímulo económico a los maestros de esa institución educativa, porque no siempre es, ah, que mejoramos la planta física, está bien, que llegue al laboratorio, está bien, pero para ellos también hay que hacer un esfuerzo, que haya un estímulo económico. Y con otro acabamos de hacer una bolsa también de estímulos de más de 3 mil millones de pesos para premiar a estos maestros que comprometan con la educación. Alcalde, y algo que fue muy interesante también, Vanessa, y es que hubo una decisión por parte de Federico Gutiérrez, y era poder reconocer una prima extralegal alcalde a muchos de los maestros de Medellín que habían luchado por ella, y pues en un acto de revisión y de justicia el alcalde los convoca y les dice, vamos a tener derecho a esa prima, pero hay algo, alcalde, que me gustó mucho, es que ustedes les dicen, deben comprometerse también con la calidad, deben trabajar muy fuerte para mejorar todos los indicadores y buscar actualización constante. Esto es trabajando en equipo y lo que le hemos dicho, venga, seamos aliados para trabajar por nuestros niños.